Puedas santificar la humanidad, santificar nuestra familia, nuestra iglesia. Te ofrecemos nuestra pequeñez, te ofrecemos nuestra nada para que se convierta en todo por la gracia que tú vas a derramar en nuestros corazones a partir de este momento. Por esto roguemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. Ponemos en tu presencia, Señor, a nuestras familias, Señor. Para que te conozcan, te amen. Y también te pedimos, Señor, que seas tú que toque el corazón de todos nosotros para convertirnos a tu amor, a tu misericordia, para que podamos ser testigos fieles de tu amor, de tu caridad, de tu bondad, Señor. Llevar tantas almas, Señor, a conocerte. Danos esa gracia, fortalécenos y ayúdanos, junto con María, a poder llevar todas estas almas a que te conozca el Señor. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, junto de la tierra y del trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, junto de la tierra y del trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre y del trabajo de los hombres, Тогда, Señor, por este domingo que nos diste, junto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito sea por siempre y del trabajo de los hombres que nos diste, junto de la tierra y del trabajo de los hombres, acéptase en los dones de tu pueblo concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu hijo a ejemplos de la Virgen María sean confirmados en el amor a ti y al prójimo por Jesucristo nuestro Señor Amén tengo usted levantemos el corazón tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestra debilidad de la salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María ella al aceptarlo su palabra con su corazón inmaculado mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su propio creador preparó el nacimiento de la iglesia ella aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino adoptó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo ella unido a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de la iglesia que reza elevada la gloria de los cielos por los ángeles acompaña a la iglesia peregrina con amor maternal y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que llegue el día glorioso del Señor pues con todos los ángeles y los santos que la van cantando sin cesar santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Hosanna 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 oh Señor Hosanna 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 oh Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Hosanna 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 oh Señor Hosanna 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 oh Señor Hosanna santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiquen de tu don y por la ilusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo en la sangre de Jesucristo y por tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo Jesús en la noche que fue entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando y gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tobiricom a todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de un mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo te bendijo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para que el perdón de los pecados hagane que comienzo me ya Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Ven y conmigo. Así, Padre, Señor, gran amor memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de Dios y el cariño de salvación, y te damos gracias por que nos has servido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que le pides tu santo con regena unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro hijo Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítenos a contemplar la luz de tu ropa. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de nuestros hermanos enfermos, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Reina de la Paz, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, en el campo por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzos. Por Cristo, con Él y en Él, aquí Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. An enseñarmos a orar, Jesús nos dijo que Dios es Padre. Por eso, rezamos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los malos, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudarnos por tu misericordia Y vamos siempre libres de pecado Protegirnos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el cariño Y tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Conforme tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Amén 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 ¡Gracias! 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 Amén 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 Amén